hoy los quiero llevar a un maravilloso destino en el departamento de caldas en mi país el mejor país del mundo colombia se trata de termales del ruiz un destino lleno de magia paisaje naturaleza y buen vivir acompáñame y ah 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 Ya estamos por acá, nos fue muy bien en la carretera, ha estado lloviendo todo el camino, mucha neblina, allá viene uno, ahí quedó Pegaso, este es el paisaje que nos rodea y aquí tenemos a Termales del Ruiz. La habitación más, la habitación estándar, estándar, la tenemos por acomodación, ¿cierto? O sea, depende cuántas personas sea. La acomodación sencilla están 396.746, acomodación doble están 474.810, esa es como la habitación estándar, la acomodación doble están 687.820, la acomodación en la suite presidencial desde 1.060.000, 1.059.100 para dos personas, ya para la cabaña que es la mejor habitación que tenemos acá, 1.428.000 1.428.000 para dos personas, es hasta 4 personas, la cabaña y la suite presidencial es donde más personas caben, que son 6 personas. Bueno, esto incluye el acceso a todo el hotel, que solo tenemos dos piscinas termales, tenemos un sendero de cascadas, un sendero de colibrí, un sendero de orquídeos y además incluye el desayuno. La pasadilla solo le incluye un sendero de los colibríes y una de las piscinas. ¿Y el pasadilla en cuánto está? Está a 50.000 pesos por persona, es el servicio que tenemos entre 8 de la mañana y 7 de la tarde. Bueno, ahora sí, acabamos con el chinque. Entonces, el agua, digamos que, no sé, me imagino que brota aquí por lo que veo, por ahí veo que brota y entonces ellos a través de ese tubo que se ve ahí, que se puede ver aquí, por ahí conducen el agua termal directo de la piscina y sale deliciosa. Parece que sale con la temperatura ideal para que el choque no sea como tan fuerte, 40 grados de temperatura. que se me hiciera el milagrito. Es que acá uno puede pedir estos tarritos y se rellenan con néctar que ahí le mantienen. Ya les voy a mostrar. Entonces uno puede darse este privilegio. Esto es un lujo. Tienen esa belleza de pájaro. Es como pescar, así luego te hago la analogía. Miren, les muestro esto. Pues es néctar, ¿cierto? Y uno lo echa por este huequito. Vamos a ver si tenemos el privilegio hermoso de que vengan estos niños a comer. ¡Suscríbete al canal! Música En general, el ambiente en el hotel es espectacular. Te atienden muy bien. La comida es exquisita. Es muy variada. Y hay muchos lugares y muchos ambientes donde tú puedes estar. Este es un lugar al que puedes ir solo, puedes ir con un grupo de amigos, en pareja o con tu familia, como es mi caso. Música El Hotel Termales del Ruiz es el lugar ideal para vivir una experiencia única en su especie. Aquí podrás conectarte con lo más profundo de la naturaleza. Nuestros senderos naturales te llevarán a cascadas, nacimientos de agua y a conocer cientos de especies de plantas que deslumbran con sus formas, colores y texturas. Nuestras aguas termales con sus minerales poseen inmensos beneficios para tu salud. Además podrás disfrutar del vuelo, los colores y el sonido de 167 especies de aves. Música Para venirse a relajar, como les digo, a soltar todos los problemas y venir a echar bueno acá. Allá hay más espacios para estar en familia, para estar con amigos. Al fondo, como les digo, la piscina. Y allá al fondo, por allá, es una piscina mucho más grande, circular y esa sí es para las personas que se vienen a hospedar al hotel. Igual el agua de las dos es la misma, entonces no hay problema. Bueno, pillen pues pelados. Por aquí viene uno subiendo el senderito y aquí nos encontramos el camino para la quebrada termal. Es que ahí dice que está a 55 metros. Música 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 Entonces miren qué belleza de entorno muchachos lo que se van a encontrar acá en los termales. Les reitero la invitación. Yo estoy recién llegadito acá y estoy muy feliz. Música 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 nomás con un saquito, yo me voy con un busito nomás, bueno acá lo ponen a penar, claro que ahí en la entrada le venden el saco y créeme que tiene que ser más que un saco, te tienes que traer una muy buena chaqueta y que no se te olvide porque las que venden acá tienen un precio bastante alto quiero agradecer inmensamente a la familia de Termales del Ruiz por hacernos esta grandiosa invitación es una experiencia que nunca, créanme, nunca vamos a olvidar y los invitamos también a ustedes para que se animen y visiten este maravilloso y único lugar en Colombia amigos, estoy muy feliz porque me hayan acompañado en el video de hoy, les recuerdo que se pueden suscribir al canal, darle me gusta compartir el contenido y activar la campanita de las notificaciones recuerda dejarme un comentario con tu opinión nos vemos en un próximo destino en ganas de moto, buenas rutas gracias por ver el video